muy bueno amigos gracias por estar aquí en el canal de masterbury en esta ocasión les vengo a mostrar un poquito el producto terminado como sabrán hace aproximadamente una semana creo dos semanas me llevó el producto de la marca by skin que es una marca que provee lo que es todo lo que necesitamos para armar nuestro watercooling costum y ellos tuvieron la amabilidad de enviarme un producto para su revisión y hemos terminado de lo que es armar este hermoso equipo verdad plataforma computadora voy como le quieran llamar utilizando la plataforma amd tal vez no sé el producto más top de lo que es lo que se puede decir el día de hoy de la marca raíz en pero me vi en la necesidad de comprar lo que es este procesador se lo voy a mostrar aquí el raíz en 3 el cual para las pruebas que necesito lo que es adentrarme un poquito a las configuraciones de lo que es amd el día de hoy me ha llamado bastante la atención y aparte el precio está bastante accesible en lo que es este tipo de procesadores que aproximadamente me costó entre 60 dólares más el envío anda aproximadamente como unos 70 dólares gasté sin duda me ha gustado lo que es el armado de este watercooling gusto aquí podemos apreciar lo que es el bloque junto con la manguera y todo lo demás ya instalado que les puedo decir de este producto este producto me ha gustado que lo pueden apreciar más el radiador y lo que es la bomba junto con el reservorio me ha gustado bastante por lo que es la facilidad que tuve al principio si tuve la dificultad en armarlo o encontrar como dicen él la guía donde voy a generar lo que es la refrigeración no crean de que sólo es la sencilla razón de armarlo y así si no hay que tener una guía donde va a entrar el agua y dónde va a salir para que no tengamos problemas en ese aspecto los productos como mencioné en el vídeo de unboxing son de muy buena calidad estamos hablando de una bomba con reservorio con aproximadamente casi 4800 revoluciones la velocidad de la bomba y tiene una capacidad de mover entre 1100 litros por hora es algo bastante bastante potente según me informado el radiador no digamos como les mencioné estamos ante un rededor totalmente de cobre y lo que es el bloque de bastante calidad todos los componentes inclusive los fittings que utilice como los podrán ver en color azul son bastante buenos no son de mala calidad la manguera si puedo decirles que es bastante flexible tal vez no es la mejor manguera que pueda existir o lo que ellos nos puedan ofrecer pero considerando todos esos aspectos que se pueden cambiar la manguera se pueden hacer varios cambios como lo podamos generar a nuestro gusto creo que bastante completo qué experiencia tuve con respecto a la temperatura creo que la verdad me ha generado bastante temperatura muy buena teniendo en cuenta de que la temperatura ambiente aquí en mi país está bastante bastante fresco y ha beneficiado un poco a la hora de armar este costón pero si lo comparo con el que yo tengo hace aproximadamente un año creo que hay una diferencia no sé si en realidad debe de ser el líquido que yo le incorpore la que ya que no sabía no tenía muy claro cómo era eso del llenado y todo eso que líquidos son buenos y que los pros y los contras pero la verdad sí me ha gustado este producto de la marca va es quien la lo puedo decir lo puedo recomendar los productos son muy buenos no sólo estos que me solieron mandar sino que la experiencia ha sido muy bueno el rendimiento como se los mencioné bastante bueno en reposo me anda aproximadamente entre 28 a 30 grados usualmente se mantiene y en carga no llega a más de 60 en algunos casos dependiendo el overclock que le pueda hacer en realidad depende pero se mantiene hasta ahora entre 60 grados máximo y que es una temperatura bastante aceptable para lo que es un raíz en junto con overclocking que lo que lo he realizado la configuración de que tengo en la en este ring de md pues estamos hablando de una motherboard a rock x 370 killer es lee hace tengo unas memorias que en realidad son de la marca o cpc extreme de 3600 megahertz pero están configuradas acl 14 a 3200 bueno amigos esto ha sido la breve reseña o lo que me ha parecido este producto de la marca vice y creo que sin duda en resumen de todo lo que les pude hablar me ha gustado es bastante bueno lo puedo recomendar vale la pena si vale la pena es una opción un poco más cómoda de las marcas que nosotros ya tenemos en el mercado que son un poquito más caras pueden utilizar otro tipo de manguera si ustedes gustan eso queda a criterio al igual pueden hacer mezclas de cualquier componente pero sin duda el producto es de muy buena calidad y lo recomiendo así que cualquier consulta que ustedes tengan sobre este producto sobre el vídeo en sí o sobre lo que es la plataforma raíz se pueden dejar su comentario y nos vamos a ver en el próximo vídeo chao